hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal dulce corazón yo soy maciel en esta ocasión te traigo la nueva manualidad que es esta hermosa falda a crochet para muñeca barbie muy fácil de elaborar espero les guste y los dejo con el paso a paso y los materiales a utilizar y para esta nueva manualidad vamos a necesitar una muñequita lana aguja de crochet número 3 y tijeras vamos a comenzar haciendo una cadeneta se la medimos a la cintura de la muñeca y le di 30 cadenetas de cintura ahora la vamos a sellar la sellamos en esta parte ahí la tenemos sellada ahora vamos a levantar una vareta que son tres cadenetas una que había hecho y dos cadenas más ya es la primer vareta en la siguiente cadeneta le vamos a poner otra vareta siguiente cadeneta otra vareta en esta primera vuelta vamos a estar llevando una vareta en cada punto anterior por lo que es la primera vuelta ahora la vamos a sellar en la tercera cadeneta de la primera vareta y la tenemos sellada ahora vamos a realizar el mismo procedimiento una vareta punto seguido otra vareta de esta misma manera vamos a hacer dos vueltas más una vareta en cada punto anterior por las siguientes dos vueltas más he terminado las cuatro vueltas vamos a realizar una vuelta más como siempre levantamos una vareta en el punto siguiente otra vareta así la vamos a llevar por toda la quinta vuelta una vareta en cada punto anterior hasta finalizar de esta misma manera he terminado lo que es la quinta vuelta ahora vamos a cambiar lo que es la puntada vamos a tomar lazada introducimos en el siguiente y vamos a hacer una vareta tomamos lazada y colocamos otra vareta vamos a colocar cinco vareta vamos a colocar cinco vareta ahí tenemos las cinco ahora vamos a colocarla en esta parte de acá dejando en el punto vamos a dejar un punto de por medio y la colocamos en la siguiente la sellamos y de esa manera nos está pegando el primer adorno luego hacemos lo mismo tomamos lazada dejamos un punto de por medio y la colocamos en el siguiente le realizamos la primer vareta la segunda la tercera la cuarta y la quinta luego la colocamos dejamos un punto de por medio y la colocamos en el punto siguiente y la sellamos de esta manera la vamos a estar llevando hasta finalizar lo que son los adornos de la falda he terminado ya la vuelta de los adornos ahora la vamos a sellar en esta parte y nos va a quedar de esta manera le hacemos otro nudo y la cortamos ahí tenemos la falda casi finalizada ahora vamos a cambiar la puntada vamos a introducirla en la quinta vareta y le elabore 10 cadenetas ahora la vamos a colocar en el centro del dibujo siguiente y le vamos a dar punto bajo ahí la tenemos volvemos a elaborar 10 cadenetas y la colocamos en el punto o en la vareta del centro y se vuelve a realizar punto bajo para que nos vaya quedando de esta manera así la vamos a estar llevando hasta concluir lo que son los dibujos al finalizar ya el último dibujo lo vas a meter en esta parte de acá voy a introducir acá y lo sellamos ahí tenemos ya los dibujos luego con punto deslizado te vas a trasladar hacia el medio de las cadenetas ahí lo tenemos ahí lo tenemos y vas a hacer el mismo o las mismas 10 cadenetas y como siempre en el centro las vas a hacer un punto bajo ahí está y ya nos va a ir quedando de esta manera realizamos 10 cadenetas más 10 y en el centro de las otras cadenetas le vas a hacer un punto bajo ahí vemos como nos está quedando el dibujo de la falda de esta manera lo vamos a seguir por la segunda vuelta de las cadenetas aquí hemos finalizado las otras 10 cadenetas y la vamos a introducir en la parte de acá en la primer cadeneta del primer dibujo que hicimos acá y luego la vamos a caminar hasta el centro ya finalizadas las dos vueltas vamos a levantar vareta y vamos a colocar una vareta en cada punto anterior hasta terminar todas las cadenetas o todo el contorno de esta misma manera te van a estar quedando todo y cada uno de los adornos de las cadenetas así la vamos a estar llevando una vareta en cada punto anterior de las cadenetas y para finalizar vamos a sellar en la primer cadeneta de la primer vareta luego le cortamos y ocultamos el exceso lo cortamos y mi gente bella espero su comprensión ya que por motivos de salud he estado un poco retirada de los videos espero me tengan paciencia y un poco de comprensión muchas gracias gracias